¡Oh! Pena, siempre quieres ser protagonista de estas historias. Justo a tiempo, pena. No comas nada. Quítate, bájate. Ok. Look pretty. Ok, sure. Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Fa y hoy vamos a hablar de dos cosas como yo leí las historias de Sherlock Holmes y como recomiendo leerlas para la gente que a lo mejor nunca ha leído ninguna historia corta, alguna novela. Tanto si no estás muy bien familiarizado con los personajes o si has visto la serie o las películas o cualquier cosa y tienes como las ganas de brincar al papel, de saber las historias de dónde se basan y todo. Hay un montón de maneras de leerlo, pero para empezar a acomodar nuestro cerebro como tal, voy a dar como lo básico de Sherlock Holmes. No les voy a hablar de la historia como tal, eso es súper sencillo que puedan encontrarlo en cualquier parte. Todo el mundo conoce a Sherlock Holmes o la mayoría de las personas, tenemos alguna referencia que es este súper detective brillante, ¿no? Que tiene un ayudante, Watson, que es Watson quien cuenta las historias de sus casos. Elemental, mi querido Watson. Bueno, esto... Primer dato curioso, guys. Sherlock Holmes jamás le dice a Watson, elemental, mi querido Watson. Entonces voy a hablar más como de la estructura, de cómo están construidas estas historias, porque son un montón de historias cortas, cuarenta y tantas, cincuenta y tantas, y cuatro novelas solamente. Esto es así porque se publicaba en revista y en periódico y después salían como los libros con pequeñas compilaciones. Para empezar les voy a decir cronológicamente, pero publicación. Karen. ¿Qué? Tu momento favorito ha llegado. Este es el orden de publicación del que vamos a hablar, que no es lo mismo el cronológico. No hay un orden cronológico como tal, o sea, si intentáramos leerlo en orden cronológico, es muy difícil porque las historias no son muy claras de cuándo suceden. Tú te puedes guiar como en sucesos clave, de decir, ah, bueno, aquí es cuando pasa esto, acá tal cosa, y bueno, entonces te va antes, pero como tal es muy difícil leerlo así, entonces ni siquiera lo intentamos. Pero aquí va el orden de publicación, que si ya estás familiarizado con el personaje y todo, pues a lo mejor lo quieres leer así y adelantes, perfecto. Mejor lo escribo yo. No, tenemos. Tenemos el estudio en Escarlata, que es la primera novela, y arranca con esto. El signo. Las aventuras de Sherlock Holmes. Las memorias. El sabueso, que es una novela también. El regreso. ¿Ya vieron el zoom que hace fa con los ojos? No trae sus lentes. No trae los lentes, oigan. Valle, su última reverencia, el archivo. Tu letra te vergüenza sola. Todo está bien, todo está bien. De las cuales son cuatro novelas, que son el estudio, el signo, el sabueso y el valle del miedo. Entonces yo las abrevié aquí para que los tengamos claro, pero se los digo en orden como tal. Lo podemos leer así como tal, pero realmente donde los momentos cronológicos importantes suceden es en el estudio, porque es el momento en el que se conocen Watson y Sherlock Holmes. Después es importante también las memorias, porque hay un suceso... Bueno, se los voy a decir. O sea, es un spoiler, pero al mismo tiempo no es un spoiler. Pero bueno, Sherlock Holmes se muere, obviamente. Entonces, en las memorias de Sherlock Holmes es donde él se muere. Y ustedes dicen... Así como John Stone. Tal cual. Pero fa, las memorias es el cuarto de todos estos. Es muy interesante el que se muera y el sentido de publicación. Porque sí, se muere aquí, pero pues siguen pasando cosas. Y si ponen atención, este se llama El regreso de Sherlock Holmes. Just saying, guys. Spoiler alert. Y tenemos como momentos como el sabueso de los Baskerville, que a pesar de que sucede después de la muerte de Holmes, se ubica antes de la muerte. Es como en flashback, por así decirlo. Es una novela, pero no sabemos a qué punto pertenece tampoco. Entonces les digo que es difícil leerlo en orden cronológico. Y también el archivo de Sherlock Holmes es como el final, pero se publica 10 años después de este y de cómo se van publicando todos. Todos son medio seguidos. Son de que 1887, 1890, el 92, ¿no? El 93. Sí, muy bien. 901 y 903. Y aquí es donde sucede el break. Sherlock Holmes se parte como en dos, en sus estilos, por así decirlo. Porque se muere Sherlock Holmes. No, porque literal, Arthur Conan Doyle se harta, escribe Sherlock Holmes, ya no quiere. La gente lo pide tanto, lo vuelve a escribir. Entonces pasan casi 10 años, no, pasan 11 años. Entonces esto es como de 1914 hasta el 17 y después en el 27 regresa. Lo que yo les voy a recomendar ahora son dos cosas. Bueno, les voy a decir cómo los estoy leyendo yo, porque ni siquiera los he terminado. Es la neta, no he terminado todas las historias. Y aparte de eso, cómo con lo que ya llevo leído, cómo me gustaría a mí haberlos leído. Empecemos con cómo yo los leí y los estoy empezando a leer. Vamos a empezar con verde. Voy a usar la gráfica porque es como mucha información y en lista. Entonces, la gráfica cuera. La gráfica. Lo más lejano una gráfica. Yo empecé con El Estudio en Escarlata porque El Estudio en Escarlata es donde ellos se conocen. Y yo quise comenzar a leer las historias hasta que empecé a ver la serie. Yo ya conocía a Sherlock Holmes y ya había visto películas y sabía quién era. Pero es hasta el 2011. La serie la vi como en el 2011. Pero es hasta como el 2013 que empecé a intentar como leerlos y ver qué onda. Y estaba bastante confundido. Entonces hice varios googling, busqué como cómo hacerlo. Y ahí fue mi error porque yo empecé intentando leerlo en orden de publicación cronológico. Entonces como que me tripeé. Leo El Estudio en Escarlata pero la realidad es que leo la mitad del Estudio en Escarlata. Encuentro en internet una lista que recomendó una chica así de cómo a ella se le hacía padre. Y ella recomendaba Las Aventuras de Sherlock Holmes. Entonces dije, ok, voy a ver Las Aventuras de Sherlock Holmes. Investigando más... Parece que dices Holmes. Holmes. Investigando un poco más me entero que en 1927, 10 años después de la última publicación de Sherlock Holmes, la revista que lo publicaba hace como un llamado al público. Y les dice que elijan sus 12 historias preferidas. Las mejores 12 historias de Sherlock Holmes. Entonces Arthur Conan Doyle, el autor, hace una lista él. Y lo hace con un pequeño artículo, medio ensayo, explicando por qué va eligiendo qué historias. Por qué piensa que deben estar en el top 12. Que se los voy a poner en el doble y do. Está en inglés, a lo mejor encuentro en español. Yo creo que sí. Ahí explica como que por qué va poniendo cada cosa. Yo lo que hice fue leer esas 12 historias. Que están en Las Aventuras. O sea, son como cuatro de Las Aventuras. Como tres de Las Memorias. De Su Última Reverencia también. Ay, ¿y dónde más? Del Regreso creo también. Como que al leer eso, ya estaba ubicándome como de todo lo demás. Después de que leo las 12 historias, lo que hice fue terminar el Estudio en Escarlata. Entonces, leo en su totalidad el Estudio en Escarlata. Leí un poquito de, les digo, de las aventuras y las memorias y el regreso y su última reverencia. Entonces, ya como que tenía poquito de lo demás. Y regresé después del Estudio en Escarlata. Me metí el resto de todas las aventuras. Y ahorita, de momento, o sea, esta ya la tengo completa. Y de momento, sigo leyendo las memorias. Aún no he terminado. Las leo en el orden que vienen en mis libros. Entonces, aún oficialmente no he leído el momento de la muerte de Sherlock Holmes. ¿Cómo te atreves a hablar de eso, fan? Porque no me importa. ¿Cómo te atreves a decir que eres la mayor fan de Sherlock Holmes? Y no los has leído todos. Porque la gente que cree que tienes que saber todo de algo que te gusta, son niños en la cabeza todavía. Necesitan crecer y entender que la pasión por las cosas no está en que sepas todo. Así que... Niños en la cabeza y cuerpo de hombres. Sí. Probablemente también. Entonces, lo que hice después de las memorias. Que les digo, no he leído el momento de la muerte a Drere. O sea, he leído todas las historias que hayan ahí, menos el de la muerte. Lo dejé aparte porque, no sé, no lo quería leer aún. Entonces, lo que hice fue como mezclar de aquí y allá. Y como, este, leí otras de Su Última Reverencia y una del Regreso. O sea, empecé a decir como una y desorden. Hice lo que quise. Lo cual yo creo que es una buena manera de leer Sherlock Holmes. Porque ya te empiezas a familiarizar con los personajes. Entonces, llega cierto punto en que, pues, puedes empezar a hacer lo que quieras desde el inicio. Pero sí recomiendo como que cierta clave al empezar. Que eso, ahorita voy a brincar. Ok, todo muy bien. Entonces, ahora, mi plan es leer El Sabueso de Baskerville. Una vez que terminen las memorias y voy a regresar a leer el problema final. Y voy a después leer El Sabueso de Baskerville. El Sabueso de Baskerville me da mucho pendiente porque a mí todo me da miedo. Pero toda la gente que lo lee y que lee todo Sherlock Holmes dice que esa es la mejor historia de Sherlock Holmes. Entonces, muchas personas lo dejan para el final, para disfrutarlo muy bien. Pero yo no me voy a poder quedar con el sabor del estrés al final. Entonces, lo voy a leer ya después de que termine estas historias cortas. Después de El Sabueso, quiero leer las historias del regreso. Y después, quiero leer El Valle. Porque me brinqué esto, pero leí El Signo de los Cuatro después de que me salte el problema final, que es Donde Él Muere. Que empecé a leer con mis historias de Quillaya, también leí El Signo de los Cuatro. Y lo leí honestamente porque salió el episodio de Sherlock basado en ese y quería yo ver de dónde provenía. Y yo dije, ok, vamos a leer la novela. Entonces, es El Valle del Terror que voy a dejar al final. Y después, voy a dejar el archivo. Voy a cerrar con el archivo de Sherlock Holmes. Específicamente porque el archivo es 10 años después. Entonces, a mí me quiero ver eso, o sea, lo diferente que es. Pero yo, personalmente. Técnicamente, la última historia de Sherlock Holmes está en Su Última Reverencia. Y se llama Su Última Reverencia, la misma historia corta. Que es como, fuje como un epílogo y es como lo que cronológicamente es lo último. Entonces, también pudiera como invertir eso, pero creo que voy a dejar el archivo hasta el mero final. Les digo todo esto porque tal vez ustedes quieren hacerlo de la manera en que yo lo voy haciendo o en el que yo comencé y mis planes para seguirle. Pero de todas formas, yo hice esta lista, que es como la lista ideal, que es la que ahora les voy a decir, con color... Pensando de... con lo que ya he leído y con lo que me falta. Porque aunque no he leído las colecciones completas de... De qué ha sido... De El Regreso y de Su Última Reverencia. No las he leído completas, pero ya he leído historias dentro de... Porque leí esta lista que hizo Arthur Conan Doyle, que tiene historias de todas partes. Entonces tengo una referencia de cómo son. Con esta información que tengo yo a medias, les voy a decir como lo que a mí me hubiera gustado hacer. Las aventuras. Ay, pero es en cuatro. No, pues el rosa ahí debe... Eso no, no. No, pues tienen la raya ahí. Ok, ok. Empezar con las aventuras, porque tiene de las historias más memorables. Y de mis historias favoritas, están en las aventuras. Dentro de estar leyendo toda la colección, pueden leerlo en el orden cronológico, o sea, en el orden por páginas que se van yendo. O pueden leerlo en el orden que quieran realmente, porque como les digo, nada es claro donde sucede. Entonces no te spoileas cosas, a no ser que lees como los que son muy claves, que ya les he dicho que sucede. Perdón que les diga que Sherlock Holmes se muere, pero eso es lo menos importante. Hay cosas que se narran después, que es súper interesante. Después yo recomiendo la lista que hizo Arthur Conan Doyle. ¡Fa! ¿Estás hablando de esta lista de Conan Doyle? Pero ¿qué historias vienen de la lista? Te las voy a leer en este momento, no te las voy a escribir porque Karen va a llorar. No solo yo lloro, todos lloran. No, a todo el mundo le encanta mi letra. Me gusta. En la lista de Conan Doyle, él pone en este orden, tal vez los está poniendo del mejor al menos mejor. Entonces yo nada más se los voy a leer como él los pone. La Banda de Lunares, La Liga de los Pelirrojos, Los Bailarines, El Problema Final, Escándalo en Bohemia, que es de mis favoritos ese. Just saying guys. La Casa Deshabitada, también conocí yo como La Casa Vacía. Las Cinco Semillas de Naranja, La Segunda Mancha, El Pie del Diablo, El Colegio Priory, El Ritual de los Musgrave y Los Hacendados de Raygate. Hay unas palabras aquí que no estoy segura que sí se pronuncien, pero está bien. Estas historias incluyen de todo menos las novelas cortas y del archivo de Sherlock Holmes, porque lo que dice Conan Doyle es que él no quería poner del archivo porque apenas iba a lanzar el compilado que la gente iba a comprar como en un libro. Claro, entonces él dice que los lectores a lo mejor todavía no iban a traer esas historias. Aún así, él dice así como que, pero si pudiera, pondría. La Melena de León y El Cliente Ilustre. La Melena de León es una de las historias importantes de Sherlock Holmes porque es de las pocas, creo que solo son dos, ese y otro más, que no estoy segura cuáles, que el mismo Holmes lo narra. Entonces tienes este momento de poder disfrutar otra voz que no es Watson, porque todo Sherlock Holmes está narrado por Watson, su ayudante y compañero. Y él la incluye en esta lista por eso. Y porque dice que tiene un plot, un argumento brillante, o sea que él dice que es maravilloso, entonces lo incluye. Y El Cliente Ilustre no lo incluye o lo incluiría porque tiene elementos dramáticos muy importantes. Eso es lo que dice, yo no sé, no sé, I'm not sure, ese no lo he leído, pero eso es lo que justifica. ¿Quién? ¿A Artur Conander? ¿Qué haces esta lista? ¿No has hablado con él? ¿No lo has preguntado? No, le voy a decir a Benito si lo canso. Entonces, técnicamente, si leen de esta lista van a leer de muchos de estos, ¿ok? Entonces, voy a seguir con los números y tal, pero dentro de leer Las Aventuras van a haber leído cuatro historias que están en la lista. Entonces, pues, ahí se van, ¿ok? Voy a seguir con los números, pero pues ya va a haber historias que ya han leído ahí. Simplemente se las brincan o si las quieren leer es fine. Después, las memorias. O sea, hay como puntos claves, que es importante que lees, por ejemplo, las memorias antes del regreso. Cositas así, pero en general, it's okay. Después, yo pienso que es muy buen plan leer El Estudio en Escarlota, porque, como les digo, es el momento en que se conocen los personajes. Y está muy chido leerlo previo a El Regreso y, obviamente, Su Última Reverencia y cosas así. El Regreso, que aparece en nueve. I'm sorry, guys. I'm so sorry. Después, El Sabueso de los Baskerville. El archivo, ¿por qué? Porque a pesar de que se escribe después, diez años después de todo lo demás, pienso que está muy chido dejar Su Última Reverencia al final, porque en Su Última Reverencia está este episodio, por así decirlo, este capítulo, este de historia corta, que funge como epílogo, que Conan Doyle lo planeó para que fuera después de todo lo que ya habías leído de Sherlock Holmes. Entonces, aquí dejo abierto, como decir, si quieres leer otra novela, puede ser El Signo de los Cuatro o El Valle del Terror. Solo leí El Signo de los Cuatro. Entonces, porque no he leído El Valle del Terror, voy a poner El Signo de los Cuatro primero. Pero realmente no hay... Eso, no sé, puedes ver de qué se tratan, eso también, obviamente. Vas viendo en wiki o en cualquiera, o sea, ver el plot, ver el argumento, decir, ah, sí, tengo ganas de leer ese más que otro. Pero estoy brincando entre historias cortas y novelas, porque pienso que es bueno como también seguir que tienes ganas. A lo mejor tú como lector vas a querer leer algo más cortito, o vas a querer leer porque estás leyendo historias, tantas historias cortas, vas a querer pues algo más grueso, ¿no? Una novela. Entonces, tú mueves todo, pero estoy tratando de como mix and match, o sea, todo revolverlo de forma de que esté balanceado. Y cerrar con su última reverencia. Yo no voy a cerrar con su última reverencia porque yo ya leí este epílogo, entonces es por eso yo cierro con el archivo, ¿ves? Pero si yo no lo hubiera leído, a mí me hubiera gustado terminar con eso, porque eso me da como que puedo cerrar los ciclos, ¿no? Estaba leyendo en internet porque busqué como también opiniones populares de que la gente es como lo estaba leyendo para hacer este video. Y mucha gente decía que ellos recomendaban leer Estudio en Escarlata al final, porque es el momento en que se conocen Sherlock y Watson, y tienes como este momento de nostalgia para cerrar tu ciclo con Sherlock Holmes. Lo cual también, pues puede ser, o sea, a mí también me parece muy buena idea. No, o sea, creo que eso es algo, tal cual eso pienso que es algo que yo podría como definir una vez que yo termine todo, y decir, ay, me hubiera gustado más quedarme con estas ganas de tal cosa. Esta lista no la hago como con ningún sentimiento de, déjenme guiarlos por el mundo de Sherlock Holmes. No, la verdad es que me lo han pedido, no como un montón, pero por mucho tiempo. Ha sido como algo que la gente de vez en cuando me dice, que ay, deberías, porque es mucho material. Y yo entiendo eso, o sea, es mucho material y no sabes por dónde empezar. Y yo lo entiendo porque, pues a mí me pasó. Que a pesar de que yo ya sabía las historias y yo ya sé, en especial con Sherlock, porque las adaptaciones son brillantes, la verdad. Una vez que lees las historias te das cuenta que, neta, el detalle en la adaptación es increíble. Y al mismo tiempo, si conoces uno antes que el otro, te sorprende el otro, porque hacen pequeños cambios que no te alteran, que sigues siendo fiel a la historia totalmente, pero hacen pequeños cambios que tú así como que, ah, para la serie. Entonces, por ejemplo, yo que ya había leído, que ya había visto, estudió en Escarlata, que es Estudio en Rosa, él hacía el episodio. Cuando lo estudió en Escarlata, de todas formas yo tenía momentos que yo así como que, ah, mira, ok, ok. Y me ha pasado también al revés, que he leído una historia que fue previo a ver el episodio. Y cuando vi el episodio estaba yo muy emocionada porque me seguía sorprendiendo. Es como un conocimiento combinado, el cariño que le ha agarrado al personaje por la serie y por el fandom, porque el fandom es muy clavado, o sea, los Sherlockians son muy clavados, muy como los Hoobians. Somos muy clavados, nos gusta checar el detalle y hacer teorías. Y como tenemos dos años entre temporadas, a veces más, tenemos mucho tiempo de hacer muchas teorías y mucho fanfiction, mucho fanart. No vengo como de un punto así decirles, esta es la manera correcta, porque no la hay. Solo les cuento como yo lo empecé a leer y como pienso terminar. Y la manera, siguiendo los números, de cómo creo que se disfrutaría muy, muy chido. Obviamente, una vez que termine todo, pues a lo mejor voy a tener una idea mucho más clara. Pero, pues les digo, este era un video que me habían pedido un poquito. Y me daban ganas de hacerlo porque a lo mejor muchos de ustedes es eso, que necesitan simplemente una opinión extra de decir, ah, pues mira, yo lo leí así. Porque la verdad las historias lo valen muchísimo, lo valen muchísimo. En especial las historias cortas, y más como para cuando traes el bloqueo lector o así. Porque tal cual hay historias de tres páginas, y ese feeling, el sentimiento de terminar algo, siempre nos impulsa. Con esto constantemente estás avanzando. Hay mucho por leer, pero estás avanzando. Aparte es muy padre que, de seguro leyéndolo, hay mucho de Sherlock Holmes y mucho de... en nuestro mundo actual, y en las series, en las películas y todo, que hace referencia a... Entonces, tú vas leyendo Sherlock Holmes y dices, ah, como que te cae el 20 de otras cosas que has visto. Leí un libro que me regaló un amigo, que ya lo he mostrado aquí en videos, este de Sherlock Holmes, que el subtítulo es El hombre que nunca vivió, pero nunca morirá. Y me parece el mejor término para darle a Holmes. Ojalá que les haya gustado este video y les sirva de algo, tener una opinión extra de cómo entrarle a esto. Y si ya lo han leído, o si lo están leyendo, díganme cómo lo están leyendo ustedes, cómo lo leyeron. Cómo es tanto material, a lo mejor les tocó leer ciertas historias que no eran tan brillantes o tan adecuadas para comenzar. Es por eso que sí pienso que en esta lista es importante el comienzo. Empezar con las aventuras de Sherlock Holmes me parece la mejor forma porque es donde empiezas a realmente saber mucho del personaje y como agarrarle este cariño y verle esto que es brillante y entenderlo. Y cuestionarte también muchas cosas porque, en definitiva, Holmes no es el héroe de estas historias. Esto es muy interesante. Y él se sabe que no es el héroe y él no quiere ser el héroe. Y es en las aventuras y en las memorias donde más podemos ver eso. Entonces, por eso pienso que sí es importante comenzar con las aventuras de Sherlock Holmes. Pero en el camino, pues ya, cada quien hace lo que quiere y es perfecto. Sí también. Cómo supieron del personaje Sherlock Holmes por primera vez me interesa mucho saber. Perdón que me aventé un super rumble, como que ahí fui y vine y como que hice de todo. Perdón. Pero este es un tema que me gusta mucho. Así que espero a ustedes también les guste. Cuéntenme qué están leyendo. Aparte de todo esto, díganme qué están leyendo en este momento porque no me caerían mal unas recomendaciones. Y bueno, eso es todo. Gracias por el video. Karen, ¿estuvo bien? ¿Fue clara? Sí, fue. Gracias, gracias. No hablo mucho porque no sé mucho el tema. Yo me averigüé como freno. Gracias, gracias por volver al canal. Los quiero mucho y nos vemos pronto. Bye. Adiós. Y Sherlock's in the house here and here. ¿Dónde? Ahí. ¿Se alcanza en a la que él también? Sí. Ese es Benedict. Sherlock in the house. Los dos son Benedict. Eso es Benedict con violín y con luz. Gracias. Gracias.